cómo puede hacer marketing un abogado en la maraña de competencia y en la maraña de impactos que haya actualmente en todos los canales donde encuentra un abogado a su cliente y cómo tiene que hacer para atraerlo si tienes algún caso en el que tú crees que puede ayudarte nada más tienes que pulsar aquí arriba donde veas o aquí en este link que pone como vender punto info o en propuesta online puntocom ahí pues podremos quedar a través de pulsar consultoría y a partir de aquí te puede echar una mano si quieres deja tú en la descripción del programa de este youtube deja tu propuesta y tu duda y lo intentará resolver en el próximo vídeo mi nombre es con joven cual si quieres más información tengo una asesoría en como vender punto info y gratuitamente hablaremos diez minutos para ver qué estrategia de marketing puedes llevar a cabo llevo desde el 88 el marketing este es el canal plan de enfoque puntocom y ahora mismo vamos a hacer un tema contar un poco una historia de un abogado y te voy a poner las tres posibles soluciones que tiene hoy un profesional de la ley o profesional de la abogacía para conseguir clientes en primer lugar tenemos que tener en cuenta que la venta directa no funciona tan bien o sea realmente yo siempre pienso que la venta debe ser persuasiva si quieres puedes pulsar aquí arriba para ver cómo hacer una venta realmente adecuada hay un pequeño vídeo que te explica cómo puedes hacer una venta persuasiva pero la venta persuasiva consiste en decir yo soy bueno y si quieres bienes y me compras porque te he demostrado que soy bueno segundo punto y muy relacionado con el primero es que claro somos buenos pero tenemos que decirlo como lo vamos a decir marketing de contenidos nosotros tenemos que averiguar como abogados qué es lo que le preocupa a la gente y esto lo podemos hacer realmente porque hemos oído los problemas de la gente cuáles son sus principales problemas que si me puedo separar así que si me puedo separar a esa que si tengo un problema con un vecino esas preguntas que realmente nos hacen día a día en nuestro día a día nuestros clientes son el foco son el fondo que nos van a permitir dar respuestas y ahí entramos con el marketing de contenidos si yo empiezo a contar a solucionar problemas con esas respuestas posiblemente me vean como un referente y tengo que hacerlo en los canales donde esté mi cliente estamos en instagram pues no lo sé depende de dónde esté tu cliente tiene 30 años tiene 40 estamos en facebook estamos en linkedin o simplemente estamos en un buscador de que cuando alguien busque de qué manera me puedo separar encuentre una guía de las 20 cosas que tienes que saber para separar separarte clique y vea esa noticia con contenido de valor en tercer lugar y hablábamos al principio de lo importante que es la venta pues así va y el marketing de contenidos pero también hay que poner algo accionable fijaros que yo estoy haciendo precisamente eso estoy dando mi contenido de valor para que tú si quieres puedas pulsar en cómo vender punto info y hacer una consulta y en esa consulta que va a ser gratuita en los primeros minutos como no puede ser de otra manera posiblemente yo con el contenido que doy te estoy demostrando que sé de lo que hablo y en esa consulta además te podría dar alguna pista voy a ser generoso y de eso se trata de la generosidad posiblemente de 100 consultas hay cinco que acaben como cliente pero de esas otras que no han clicado te tendrán como un referente y con el me gusta con el like vas a hacer que tu contenido explosione más alrededor de esa gente y el día de mañana porque las ventas no se hacen nunca en b2b en business to business y lo tuyo como abogado es business to business el día de mañana tú puedes perfectamente adquirir uno de estos clientes que en su día vino una o dos veces por lo tanto la generosidad del contacto y de la información que tú puedas dar en el contacto es fundamental como abogado que haría yo bueno si quieres echar un vistazo como vender punto info lo que doy es una consultoría gratuita de cinco o diez minutos y a partir de ahí si el cliente luego quiere contratarme a través de zoom skype a través de in person si está en españa pues podemos llegar a un acuerdo y la cosa funciona o sea doy contenido de valor explico cómo deben hacerse las cosas le doy generosamente a mi cliente un contenido de valor y luego si quiere va transformándose en un lead si quieres saber cómo funciona el mundo de los leads y captar leads en b2b puedes pulsar aquí arriba porque te explicaré cómo funciona cómo convertir cómo trabajarse un prospecto para que se convierta a largo plazo en un cliente y luego ser un cliente reiterativamente la parte más importante es el cta que cliquen que hagan clic como te estoy pidiendo que hagas clic para hacer una consultoría a partir de ahí yo puedo escuchar a mi cliente darle pistas no todas porque no las sabré al principio analizar hacer un pequeño diagnóstico y de ahí sacar un posible cliente a la larga sea como fuere si no tengo el cliente por lo menos tendré el dato y con ese dato se puede hacer mi cuarto punto que es hacer que el contenido que yo haga que yo de que puede ser en vídeo porque está en auge llegue a las personas que me han visitado o sea hacer remarketing cómo se hace eso te lo explico si quieres en el vídeo que hay aquí arriba o consulta me lo en como vender punto info hacer remarketing implica que esa noticia que tú has hecho para captar el hito el prospecto esa noticia de valor que explica como el problema del cliente llegue solamente a los que te han visitado y tienen interés aunque también hay otras maneras de hacer ese tipo de remarketing con clientes que son similares públicos similares pero eso os lo contaré más adelante en otro episodio gracias por suscribirte pulsa suscribir y también a la campanilla de youtube puesto que si no pues en la campanilla no podrás estar al tanto cuando saque el nuevo vídeo para ayudarte a vender y a hacer marketing si tienes alguna duda o quieres que te la resuelva podemos hacer una consultoría la primera es gratuita puedes para ello suscribirte pulsar aquí arriba y en plan de enfoque punto es pulsar donde pone consultoría marcar día y hora y hablamos por teléfono por skype por zoom o si estás en españa o cerca en persona